Muy bien. Bueno, mi amigo Sacón armó esta partida personalizada y estamos jugando todo el Team Sacón contra el Team Random, ¿no? Sería una cosa medio... Tengo un balón. ¡Uhh! Tenías todo el Team encima mío, boludo. Lo bueno es que ustedes están atrás disparándoles. Está copado, pero traten de matarlos antes de que me maten. Gracias. La perseverancia es la clave. No, no. Te lo tengo grabado para que vean eso. Qué hijos de puta, boludo. ¿Qué te pasa? Pues depende de la cantidad de gente que boluda tenés llegada con un nombre tan espectro. Pero qué heredadable suceso. ¡Uh! ¡Me está quedando hermoso! Quédate, acá la tropada. Quédate. Muy bien, Street. Veo que no perdiste tus manos cuando alqueras. Gracias, pa. Ah, perfecto. ¡Ay, que secreto la puerta! Estoy costado. ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Noooo! ¡Me mato! ¡F***o, f***o! No ¡No! 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 ¡Vamos que se puede muchachos! ¡Sí señor! ¡Silencio de concentración! ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¿Pero qué ha le fijaron? ¿No? ¿Lo, por qué no hablas? ¡Vos tenemos que hablar! ¡No! ¡Tengo ulti! ¡No! ¡Buena ulti! ¡Buena ulti! ¡Buena ulti! ¡Buena ulti! ¡Si, si! Dale, dale que te sale! ¿Gusto o no gusto? Ya tu y yo Recordate que son tus suscriptores, como me vas a hacer eso Es verdad, que mala persona Y grabado en 1080 a 60 cuadros por segundo Pará, pará Meta lo sacó en serio y no me había dado cuenta boludo Esto es serio Esto es serio Me canse de perder las quick boludo No boludo, venimos una semana de mierda boludo con la quick Con la quick, la random, la ranker Todo boludo Puedes darle las gracias a los chicos que se sumaron acá Obvio, obvio, no, estamos re agradecidos A Manquita74 A Bartox790 A Yadu Manco A Ambacolari No hijo de puta Ya, ya usé ese que está en el Agente Manco boludo Ah, se sumó y yendar, que grande ¿Sabes quién es el yendar, no? No sé Es el de Shinobi boludo Ah, mira Mira El de Shinobi News, es de una revista digital de anime y diversas cosas Wow Eso no le quita a Manco Eso no le quita a Manco No, de Nifrigo Ahí está Estoy curando todo lo que puedo Antigua Elka Vamos a juntar mi idea Te arrepent Shoutro Trampa de Lordo Me dormieron ¿Qué carajo pasó? a pelear otra vez y ahí vuelve la grisa no lo veo arriba uuuu aguantaa le pido la rapa por la farra viene el shulrod por afuera no, me quería reflejar la ulti lo que hice? si 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 dale que llueve vamos a ver ese inferno aussip significance muy bien Muy bien chicos Ha sido un placer Que pinche Yo si va a ser a llevar Mirá como te cubre Me carran todo Rebanó la cara Si serio Vamos los pibes Encino saco mejor racha de muerte Estaba re loco, estaba enojado De gacha de los pedos Vamos los pibes Una bien, gracias Ay dios